¡Suscríbete al canal! Buenas tardes. ¿Qué nos puede comentar acerca de este gran triunfo? Es el segundo lugar. Bueno, que es una experiencia muy bonita para los niños. No habían tenido la oportunidad de participar en un torneo, sobre todo mixto, porque siempre hay esa separación entre niñas y niños, por supuestamente la fuerza o las habilidades, y es una bonita experiencia que les permite convivir entre todos. ¿Quiénes estuvieron apoyando este primer torneo de fútbol? La diputada Anita Sánchez Casco y la coordinación regional de Ciudad Hidalgo. Muy bien. ¿Estarían participando en próximos torneos de este tipo? Por supuesto que sí. Sí, ya estuvieron en el segundo lugar. ¿Qué nos pueden comentar alguno de ustedes? Para nosotros es el primer lugar. ¿Perdón? Para nosotros es el primer lugar. Esa es la mentalidad. Muy bien, perfecto. ¿Quieren decir algo, chicos? ¿Algo más que quieran comentar? No, y si no, entonces... Pues muchas gracias. La porra, la porra, que no puede faltar. Un, dos, tres... Chiqui te burla, la bim bomba, chiqui te burla, la bim bomba. ¡Aro mío, aro bo, a la bim bomba! ¡Molenos, morenos, la, la, la! ¡Y si no, 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 si no. Gracias por ver el video.